Y ahora la introducción de un youtuber noticiero. Genshin Impact es un juego de rol y aventuras de mundo abierto, desarrollado por Miojo. No suena bien, ¿no? Fue lanzado en septiembre de 2020 para dispositivos móviles, PC, Playstation 4 y Nintendo Switch. El juego se desarrolla en el mundo de Teibat, un lugar lleno de aventuras y misterios. Los jugadores asumen el papel del viajero, un personaje que ha sido separado de su hermano gemelo o hermana gemela en el caso de Celeste, el personaje varón. Y te embarcas en un viaje para encontrarlo y mientras exploras el mundo de Teibat. La historia del juego se centra en el viaje del viajero para encontrar a su hermana gemela. Descubrir los secretos del mundo de Teibat a lo largo del juego, los jugadores encontrarán una variedad de personajes, cada uno con su propia historia y personalidad. Los jugadores también pueden recolectar y reclutar a variedad de personajes conocidos como los inmortales para ayudarles en su viaje. Cada personaje tiene habilidades y elementos únicos que los jugadores pueden utilizar en combate. El juego cuenta con un sistema de combate en tiempo real. Los jugadores pueden usar la variedad de almas y elementos para enfrentarse a una variedad de enemigos. Los jefes jugadores también pueden crear variedad de regiones de biomas, cada uno con su propia cultura y secretos. Los jugadores también pueden completar misiones y eventos diarios para ganar recompensa y mejorar sus personajes. Otro aspecto importante de Genshin Impact es el sistema de gacha, en que los jugadores pueden obtener personajes y elementos mediante compra de sobres y diamantes de monedas de juego. El juego también cuenta con un sistema de amistad en el cual los jugadores pueden interactuar con otros personajes para desbloquear contenido. Aparte de eso, el jugador cuenta con un sistema de progresión de personaje, en el cual puede subir el nivel, mejorar habilidades y equipar los objetos para mejorar su rendimiento en combate. También el sistema de construcción de aldeas, en el cual los jugadores pueden construir y mejorar edificios para obtener mejores recompensas y descubrir más historias y eventos. En resumen, Genshin Impact es un juego de reales y aventuras de mundo abierto con una variedad de personajes únicos y un sistema de combate. Estuvo muy bonito todo eso que leímos. Estamos ahí leyendo, sacamos una historia perfecta. ¡Wow! Bien, ahora vamos a la realidad del asunto. Bienvenidos a Genshin Impact, conocido mayormente como el hijo mayor que mejor le ha ido de los hijos de Estel de Ambrero de Uwai. O sea, creo que sí, sí. Copió un montón de fórmulas de Zelda Breath of Uwai y le ha ido muy bien. Aparte de que agarró el Breath of Uwai, le acentuó más los colores, le puso muchos más colores y lo ha cargado un montonazo, un montonazo de contenido. Según cuentan los creadores y demás, ellos tienen más de 10 años de juego. O sea, tienen hoy en día programado más de 10 años de juego. Y esta es la parte donde decimos cualidades del juego que todo el mundo sabe, pero decirla suena como interesante. ¡Adelante, youtuber! El juego fue desarrollado por Miojo, un estudio independiente con sede en China. El juego fue lanzado en septiembre de 2020 y ha sido muy popular desde su lanzamiento con más de 100 millones de jugadores registrados en todo el mundo. El juego se desarrolla en el mundo de Teyvat, un lugar lleno de aventuras y misterios. El juego cuenta con un sistema de gadgets, en el cual los jugadores pueden obtener personajes y elementos mediante la compra de sobres con diamantes o monedas del juego. El juego cuenta con más de 30 personajes jugables, cada uno con su propia historia y personalidad. Genshin Impact cuenta con un sistema de combate en tiempo real, en el cual los jugadores pueden usar una variedad de armas y elementos para enfrentarse a grandes hordas de enemigos y jefes. Genshin Impact incluye un sistema de construcción de ardeas, en el cual los jugadores pueden construir y mejorar edificios para obtener mejores recompensas y descubrir más variedad de elementos. El juego cuenta con un sistema de amistad, en el cual los jugadores pueden interactuar con los personajes del juego y desbloquear contenido adicional. El juego tiene un sistema de progresión de personaje, en el cual el personaje puede subir de nivel y mejorar habilidades y equipar objetos para mejorar su rendimiento en combate. Genshin Impact cuenta con un sistema de clima dinámico, en el cual el tiempo cambia según la función de la región y el tiempo real. El juego cuenta con un sistema de exploración, en el cual los jugadores pueden descubrir una variedad de tesoros y puntos de interés en todo el mapa de Teidat. El juego tiene un sistema de progresión de personajes, el cual puede subir de nivel y mejorar las habilidades del equipo y obtener mejores rendimientos en combate. El juego tiene un sistema de combate con una variedad de enemigos, incluyendo jefes finales con mecánicas de combates únicas. Genshin Impact cuenta con un sistema de eventos diarios y semanales, en los que los jugadores pueden ganar recompensas y mejorar sus personajes. El juego cuenta con un sistema COOP, en el que los jugadores pueden unirse a otros jugadores para completar misiones y eventos. Genshin Impact cuenta con un sistema de personalización de personajes, en el cual los jugadores pueden cambiar de aspecto. Y ahora nos dará la opinión que a nadie le importa, pero es su opinión del juego. Una persona que no tiene ni cinco meses jugando el juego, ya son los que más saben. Tu opinión no nos importa, pero dala para que alargue el video y así lo moneticemos. No puedes meter el Genshin Impact por hora de juego, porque es que tienes horas, digamos que infinitas, para hacer un montón de cosas. Un montón de cosas. Te levantas, puedes poner el Genshin Impact y te vas a acostar otra vez y sigues jugando Genshin Impact. A diferencia de otros juegos, no tienes esa presión de que entras hoy, haces tres cosas, se acaba todo lo que hacer y tienes que irte. Sí, está bueno lo de ti, Krasus Clan. Pero no es lo mismo. En Genshin Impact entras al mundo, aparte de que tienes un montonazo de historias que seguir, tienes un montonazo de misiones secundarias que hacer. E incluso, si ya no quieres hacer más misiones secundarias, puedes elegir un personaje y comenzar a poner OP a un personaje. O sea, a buscarle todo el sistema que necesita, a buscarle todas las cosas que necesita ese personaje para poderle subir el nivel. Aparte de que los recursos de Genshin Impact día por día van cambiando. Si hoy en día un árbol de tomate genera tomates, ese árbol de tomate solamente genera tomate los lunes y los miércoles. O sea, cada cinco o siete días ese árbol se regenera. Tendrías tú que buscar ese árbol los lunes y los miércoles para regenerar ese tomate, para conseguir ese ítem. Lo que te garantiza a ti es que los personajes tardarán más en subirlos, claro que sí. Pero todos los días tendrás que enfocarte en algo distinto que hacer, ya que todos los días el mundo no se maneja igual en Genshin Impact. Todos los días hay algo distinto que agregar, hay algo distinto que poner, hay algo distinto que buscar. Hay un enemigo que sale en tales y tales días. Hay un enemigo que sale en tales y tales días. Hay una recompensa que te lo van a dar en tales y tales días. Por eso ellos dicen que tienen más de diez años de juego. Porque es que la mecánica que tiene el juego es para tenerte enganchado en el juego todos los días. Es un juego que absorbió todas las cosas buenas de muchos juegos de esta época. Tanto como de Clash of Clans, tanto como de Breath of the Wild, tanto como de un montón de juegos. Que incluso esa misma fórmula han intentado replicar los otros juegos y no le ha ido tan bien. Y en Genshin Impact no vuelas, medio vuelas. Porque lo que haces es que planeas. En Genshin Impact no nadas, medio nadas. Porque hasta el gato de estamina y te ahogas. En Genshin Impact no trepas para las infinitas, medio trepas. Porque la estamina lo determina todo. La estamina que tiene el juego determina qué tanto vas a nadar, qué tanto vas a volar y a planear, mejor dicho. Y o qué tanto vas a escalar. La estamina es la clave para limitarte. La estamina te limita a un nivel de que tienes que quedarte, limitarte todo a esta estamina. Pero, pero, al ir descubriendo los mundos, te vas dando cuenta que si consigues unos elementos que piden las torres, las mismas torres de las cuales son las que te muestran el mundo como lo abres, como Breath of the Wild, esas torres, si le llevas unos elementos, ellos te van subiendo el poder de estamina, como Breath of the Wild. Lo que te permitirá durar más tiempo subiendo, durar más tiempo nadando, durar más tiempo volando. Así va el asunto. La ventaja que ha traído Genshin Impact sobre los demás juegos es que, por ejemplo, en Genshin Impact, tú andas con cuatro personajes de cuatro elementos distintos, si así lo quieres, y la combinas cuando atacas a su monstruo, combinas esos elementos y la combinación de estos elementos puede garantizar tu éxito, ya que dos elementos pueden juntarse muy bien y acabar con el enemigo más rápido. Por ejemplo, puedes juntar fuego y aire y el fuego va a ser súper bueno. Puedes juntar agua y electricidad y, obviamente, va a ser más potente la electricidad. Y así sucesivamente, va a estar agregando... Tiene un montón de mecánicas que emocionan. Que esas mecánicas se las trajo Breath of the Wild. Le trajo Breath of the Wild esas mecánicas con escudo y con... Si comenzamos a sacar las referencias de Breath of the Wild y Genshin Impact, no acabaríamos por lo menos esta semana. No digo que el juego sea malo por eso. El juego adaptó las mecánicas de Breath of the Wild y adaptó muchísimas otras mecánicas y lo está haciendo bien. El juego es fantásticamente bien. El juego te diviertes horas y horas jugando Genshin Impact. Y aprendes un montonazo de cosas jugando Genshin Impact. Lo que sí te digo, que por ahí se acerca Breath of the Wild 2. Así que Genshin Impact, yo soy tú y voy preparando la mascota para que apuntes lo que viene por ahí. Porque tanto como ustedes, como nosotros, los estamos esperando. Mientras tanto, seguimos jugando Genshin Impact. Nos vemos en la morada. Y este es el final. Espero que este video no les guste. Así este tipo no hace más videos como este y trabaja menos. Porque es lo que es. Un vago que no quiere hacer nada. Pero si el video les gusta, va a tener que hacer más. Y es trabajo para él y no le gusta. Así que no le den like. No le den like. Adiós. Oye. Oye.